bueno seguimos con lo que es la saga de cel de la línea sh figura en esta línea hoy nos toca nuestro amigo vegeta en su versión super saiyan especialmente por lo que es la saga de cel ya cuando dieron la serie pues automáticamente salió cuando se enfermo del pecho del corazón creo salió a destruir a los androides que estaban con el doctor gero bueno creo que es un androide gordito bueno vamos a ir a ver el unboxing de esta figura listo tenemos esta figura ahora también hay esta versión que la diferencia es que dice premium color de ahí se podría decir que son exactamente exactamente lo mismo también tiene el logo de bandai collector shop que se supone no va a haber otra otra remesa entonces si vemos esto de aquí es casi casi igual está aquí tal vez la voy a hacer otro rato pero por ahora vamos a verla la figura yo la compré años atrás sellada la compré en amazon pero hace años ahora esta figura más o menos en el mercado la encuentras de 100 dólares para arriba no sabría decirte el precio real porque varía 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 la figura varía en muchos lugares ahora últimamente si hay gente que me pregunta dónde las puedes conseguir más baratas la verdad es que lo que sí te digo es que tienes que comprarlas en el momento que salen porque si no es complicado porque ya no las fabrican y ya no las vas a encontrar y ahí es cuando ya el precio puedes se dispara y bájate problemas ok tenemos un dos tres cuatro cinco seis siete manos tenemos cuatro juegos de cabeza como acá la figura impotente imponente de nuestro amigo vegeta con los plastiquitos entonces tenemos varios puntos de articulación casi son tres seis dos quince puntos de articulación más o menos el rostro por el mejor vamos a ver qué movimiento podemos hacerlo para que vegeta no es tan alto para tu y aquí le puedes de derecha izquierda abrir con mucho cuidado para ver si le ponemos un rato la pose de los brazos cruzados pero todo con cuidado la verdad ok tenemos al príncipe saiyajin cruzado de brazos que simplemente es una opción que tú puedes poner para la verdad la verdad es que no trae muchos efectos a diferencia de otras figuras pero me parece genial igual este y aquí como super saiyajin vegeta así cruzado de brazos vamos a ver igual otra pose que tal miren aquí tenemos otra pose de nuestro amigo vegeta la verdad es que me gustó mucho la figura está totalmente articulada tiene varios rostros ahí ponemos así como déjamelo a mí o toma tu like así que me parece increíble la figura este ya depende de cada uno como quieras dejarlo posando como quieras este simplemente puedes dejarlo ahí si la figura honestamente ya depende si la puedes haber conseguido o hay otras líneas como brown stars que de repente quieras usar pero simplemente de esta línea es hecha figural pues simplemente me parece increíble la verdad ok aquí con esto pues es la pose final que me gustó para poner en la vitrina en la cual está haciendo un disparo especialmente cuando al final gohan está peleando contra cel pues vegeta lo ayuda con disparo para distraer a cel entonces más o menos pues esa es la idea y si te preguntas este efecto de dónde salió pues salió de nuestro amigo salió de nuestro amigo megaman ya que tenía un efecto de disparo extra aquí salió el efecto y listo así que una vez más espero que les haya gustado el vídeo si les gustó el vídeo pues suscríbanse denle like a la campanita por los nuevos vídeos poco a poco los editó de la mejor manera pues para que sean no tan largos sean objetivos sean productivos y al resto pues se les agradece su tiempo enormemente aquí su amigo porque en sama ecuador dándoles un saludo inmenso tengan un excelente día y